Bueno, recién terminamos de comer Sale un volcáncito Un volcáncito, papá A ver, dale, Tati Dale boluda, esto en YouTube el tiempo es oro boluda O sea, acá se me está yendo gente Acá se me está yendo gente Pierdo hora de visualización, dale, a ver Chachang Ah, fue la rotura de volcán menos sexy que vi en mi vida boluda Una garcha Bueno, esta es real, que es a ver la nave Bueno, ahí salimos de comer, la verdad que todo es muy rico Estoy esperando a los pibes, no sé dónde están Ahí está, ahí viene el gordo Eh, la verdad que todo es muy rico Está cargadito ahora, esta es la ruta 9 Está cargadito, pero nada Ahora vamos a parar a tomar un cafecito en la gel Y ya hacemos taza a taza, arrancamos A ver si vienen los pies acá Bueno, ahí yo me tiro bien para atrás Pongo el culo básicamente, la siento el acompañante casi Pecho al tanque Y la moto sale disparada Van a ver que lo hago bastante Esta no es una moto para ir fuerte en cuanto a velocidad final Uy, estoy yendo a 180, esta moto no es para ese propósito Esta moto es para viajar cómodo El peso que tiene, la verdad que es muy liviana Es una pluma a Johnny bailando con la moto básicamente Me hacía sentir muy cómodo Y me hacía sentir como si fuese un twister Pero mucho más firme, mucho más cómodo Mucho mejor relacionado Es una locura, es hermosa La recomiendo mucho esta moto Más adelante les debo el preview, se los voy a hacer Pero más que recomendada está Te transmite una seguridad y una confianza hermosa Bien Yo venía con la rueda de atrás pinchada Acá ya estaba media... Con la presión muy baja Yo no la sentía, la verdad Ahora en el peaje Diego me dice En el peaje Diego me dice que tenía la rueda baja Porque yo ya la venía tanteando Porque yo sabía que estaba pinchada Pero no le di mucha bola Porque la sentía tan bien Que dije, bueno, voy a arrancar así No me voy a perder la salida La chequeo antes de salir Antes de salir estaba... No estaba óptima En la vuelta Estamos hablando de la vuelta La ida sí estaba óptima Porque le metí presión antes de salir Ahora en la vuelta no le metí presión Yo la toqué y para mí estaba bien Pero se ve que ahora cuando arranca a calentar la moto Ya arranca a perder aire Y esto es peligroso, ¿no? Porque yo ya me estaba yendo con la rueda Básicamente pinchada Y encima a una velocidad... Si bien no la estaba pisteando a muerte Estaba yendo fuerte Y bueno Hay que salir óptimo a la ruta, gente No podés salir con dudas O medio a medio Ahí le estoy dando paso a los chicos Quiero que ellos vayan adelante Creo que ahí... Mirá, ahí pasa Santi Con el Domi Diegol Y ahora vamos a esperar Que ahí está el retrovisor Ahí estoy viendo el gordito Ahí a la derecha Con Tati Ahí pasa mi... Mi Dios Cagua Mi amigo Qué grande El otro día también me acompañó a... A buscar a Salvador al aeropuerto La verdad que el gordo es un fenómeno Mirá cómo se va Acá yo... Ustedes mientras ven esto Sepan que mi rueda Está perdiendo aire Y cada vez más cantidad de aire Bien En el peaje Diego me dice Pero... Cuando llego a mi casa Yo ya la veo en llantas Totalmente O sea Después del peaje Ustedes van a ver Que yo sigo Subiendo la marcha Y sigo yendo fuerte Y ahí ya era peligroso Muy peligroso De hecho Cuando llego a casa Ya la rueda estaba baja Y al otro día O sea Hice un par de cosas Me fijo Y la rueda estaba totalmente En llantas Y la inflo Y la llevo a... A emparchar Bueno Eso Tengo otro video Para hacerles de eso A ver Dale Dale Beba Mirá como va Mirá como va Es hermosa Me dicen Es torta Es torta Es torta ¿Qué saben de motos Boludos? ¿Qué saben de motos? El video anterior Uno me comentó Che Si vas a 130 A 140 ¿Por qué no fuiste con el twister? Pero qué pedazo de... Es el comentario De envidioso resentido No fui con el twister Primero porque tengo Las dos pedazos De pelotudo Por eso no fui con el twister Y segundo Que el twister a 140 Lo está llevando Matando Enroscado No lo llevas relajado Como va esta moto a 140 ¿Me entendés? Lo llevas recontra Enroscado No responde lo mismo No es para eso Gente O sea Si no saben de moto Este pibe tenía El que me comenté Tenía un canal de pesca ¿Bien? Yo le dije Bueno Si no sabes de moto Bueno Ahora quiero encontrar de gordo Voy a dejarle Dejarlo al coco De acá Que está andando Que hable Y después va a hablar El otro coco Que soy yo El coco que está bokeando Al tarado este Que tiene un canal de pesca Y me quiso decir ¿Por qué no fuiste con el twister Si vas a 140? A ver boludo Cuando yo tenga que ir a pescar Y necesitas saber Que carnada comprar Ahí te pregunto a vos Pero de moto No me vengas a querer enseñar Algo que no sabes ¿Me entendés? Resentido de mierda Listo Ya hice mi descargo Ahora vamos a A escuchar acá Que en el peaje Empezamos a charlar Sobre la situación De mi rueda trasera ¿Bocina por qué? Porque lo encerraron al gordo Yo toco la bocina Para, no sé Reflejo Lo dejo con el audio original ¿Cómo van las mechas? ¿Cómo va la rueda? ¿Eh? ¿Cómo va la rueda? Bien La siento bien ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo ves la rueda, gordo? ¿Viene bien la rueda? ¿Tiene un poquito de rueda? ¿De qué? A mí me dijo Que estaba baja ¿Qué qué? La plata un poquito baja Ok Yo no estoy tocando bocina Oye, los boludos Que tocan bocina en peaje Los odio ¿Está acuerdo? Ah, este Jajajaja Ese fui yo acelerando No, mentira Para el gordo Que se está Ojo que la mía Con un escape Va como trompeta Vamos a ponerle Cuando deje de ser pobre Y conciera trabajo Bueno, los tres tenemos Telefase, gente Así que si hay algún moralista Acá viendo el video No me rompa los huevos Que pasamos los tres juntos Ojo los moralistas Son más boludos Que la No sé Que los pollos Vamos, vamos Dale, dale Uh, me cierra la baró A la Hilux Bueno, bien Vamos Estamos chelo Paramos un poco Vamos Estamos chelo Dale, dale, dale Dale, dale Que hay que Hay que llegar a la A la Shell Yo acá La verdad Que no respeto Una mierda Y me voy a la mierda Creo Porque había tráfico Los pies Saben de ruta Y yo sé de tráfico ¿Por qué? Porque soy un demente Hijo de puta Y bueno Creo que me voy Después cuando suba General Pass No quiero espobiliar Pero me pico un poco Y meto Todas las ilegales juntas Así que Espere Porque se viene Lo divertido Más adelante también Estoy en mi cabeza Estoy cantando El tema ese De los Reels Qué lindo sería Intercambiar energía La puta madre Qué pegadizo que es Dios Venía en esa Bueno, ahí ya Termina la ruta 9 Y empieza el acceso Oh, el NS Me cagó a palo Alguno en los comentarios Que diga ¿Cómo te cagó a palo el NS? Venía así, poludo Venía con el caballo Tranquilo Ahora En cualquier momento Se pica la bestia Acá tranquilo Qué bien Qué bien que maneja Diego La verdad que mantiene Un ritmo hermoso Digo Manejando Ese mente No va Ni muy fuerte Ni muy Despacio Siempre va constante Y Lleva la moto Cómoda Bien No es como yo Que voy embragando Voy tirando rebaje Voy moviéndome Con un culo inquieto Él va tranquilo Y Con esa marcha Hasta algunas veces Estamos igual ¿Viene el gordo allá atrás? O sea Alguien que sabe manejar en ruta Creo que De lo mejorcito que Biggie Yo no salgo con mucha gente de ruta Diego maneja muy bien en ruta Tiene un buen ritmo Y eso que es enorme Para esa moto Más adelante Capaz que se vienen cositas Capaz que la cambia Y Le hacemos un review Quiere algo más grandote Me dijo No voy a contarles en detalle Porque no pasa que se viene Una sorpresita Pero Quiere algo un poco más Alto Para viajar Bueno está Cargadita 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 La autopista El acceso Pero seguimos mantiendo Un buen ritmo Ahora creo que voy a dejar Que Estoy esperando a los pibes acá Si Mirá mirá Yo me pego mucho Yo La verdad que Si hay algo que hago bien Yo no me considero Un gran piloto La verdad Y menos después de Ver A salvador Que lo van a ver Creo que en el próximo video Me considero un banco Realmente Pero Me balanceo demasiado bien En la moto Y entiendo muy bien En la moto Que estoy manejando Siempre Siempre Conecto con la moto Y soy uno con la moto Eso no me pueden decir nada Porque Yo la llevo Siempre Siempre Con una seguridad Óptima ¿Me entienden? Yo ahí estoy pasando mal Pero Yo ya sé lo que acelera Sé lo que frena Sé lo que doble Sé todo Siento Siento que la moto soy yo ¿Me entienden? O sea La conexión que yo tengo Con la moto Creo que es de mi mejor cualidad Como motociclista Y la veo Le gusta Que la caga Para un poquito ¿Vieron ahí? Que yo estaba venido acelerando Me cierra ahí El Creo que un Fiat 1 Yo De estar Acostado Pegado al tanque Pum Me levanto Me levanto automáticamente Y Pongo el pecho Para que me dé el viento Y además Dejo de acelerar Y freno un poquito Peito un poquitito Bien Eso ya No solamente frenando Sino con el mismo movimiento Yo a la moto La estoy frenando La estoy parando Un poquito Es como llevar un caballo ¿Me entiendes? Vas ahí Te parás un poquito así De estar pegado al tanque Ya con el mismo movimiento Vos ya La posición es otra El frenado es mejor Hay que ir conociendo Esas cosas Porque son importantes Gente Todo es importante Cuando andas en moto Cualquier detalle Que parece una pelotudez Es importante Tienes que estar En el detalle Siempre 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 Y la verdad Que la experiencia Es muy importante También No solo la experiencia Como motociclista Sino la experiencia Con la moto Bien Yo a esta moto Recién ahora La domino al 100% Y fíjense Que yo voy A una velocidad Controlada 140 145 150 Pero el ritmo Es bueno O sea No tengo ni aceleradas A 200 Ni frenadas A 70 Me entienden Así se maneja El autopista Y te lo dice Alguien Que tiene experiencia En autopista Pero no en ruta Bien Yo en ruta No tengo experiencia Gente Hay una ruteada Pasando Luján Y yo Automáticamente No voy Es más En mi grupo De amigos De las motos Me descansan Por eso O sea Soy re teclero Me quedo tecleando Ahí en el whatsapp Pero eso es algo Que estoy A mejorar Y más ahora Con la motivación Que me dan ustedes Con el canal Para poder Meterle Y salir un poquito Más a la ruta Bien Miren Miren como voy Bailando yo Con la moto Pongo el culo De acá Para allá Yo me apunto Con la cabeza Donde quiero ir La balanceo La siento cómoda Yo ya sé ahí Cuanto dobla La ayudo A ella a doblar Yo no pretendo Que ella haga todo Sino que yo también La ayudo a doblar La ayudo a frenar La ayudo a acelerar Cuando yo me voy Para adelante Que ustedes pierden El campo de visión Adelante Y ven un poquito más La parte del tanque El logo de onda Que está bajo el tablero Es porque yo la estoy Ayudando a acelerar Bien Yo la ayudo para todo A la moto Por eso es que Ahora pienso Que la domino Al 100% Bien Lo que me faltaría Para dominar 100% Esta moto Es el frenado Bien La verdad que Gracias a Dios No tuve que Meter freno de emergencia No tuve que conocer El ABS Ni conocer Nada raro De De Imprevisto Yo la verdad Acelero Y desacelero Y peino un poquito El freno Nunca Clave los frenos Con esta moto Nunca Nunca Bueno En Twitter Si Con esta moto Nunca clave los frenos Tiene unas muy buenas Cubiertas Dunlop Adelante y atrás Y Y además Tiene ABS Yo creo que Clavar los frenos Con esto Es una delicia Esperemos que Nunca lo necesite Porque A mi me gusta Acelerar No a frenar Les debo Un tutorial De frenado Yo no me olvido Que se los debo Gente Yo ya se que se los debo Pero bueno Quiero hacerlo Optimo Y interesante No quiero Hacer contenido Por hacer Porque para hacer Contenido por hacer Tiene una banda De canales de Youtube Que suben Todo el día Lo mismo Y todo lo mismo Que hay en otros videos Y la verdad Que los primeros Googleas algo O sea En Youtube Te buscas algo Los primeros cuatro videos Son iguales ¿Entendés? El de arriba Se copió El de abajo El de abajo Se copió El de arriba El de arriba Se copió Todo es así Gente Yo la verdad Que en este canal Vengo a transmitirles Personalidad Vengo a transmitirles Mi experiencia Personal No vengo a transmitirle La experiencia De terceros Sino la mía Y si me guío De gente Es gente Que la verdad Ustedes no ven En Youtube Habitualmente Bien Es gente de Europa Y pilotos De MotoGP A mi me gusta Mucho el MotoGP Me gusta Me gusta mucho En pilotos Experimentados De ahí Que tienen canales Muy interesantes Que no todo el mundo Conoce Más adelante Se los voy a mostrar Bien Pero bueno Escuelas de pilotaje Internacionales Me faltaría Aprender un poquitito De la cultura Brasilera Ahora que Tengo mucha buena Relación con Salvador Me encantaría Viajar a Brasil Y hacer un curso Ahí En la escuela De Salvador Que tiene una Escuela de pilotaje Más Brazuca Más Cuelgues Invertida Es una locura Es un punto flojo También mío No soy muy bueno Colgando la moto O sea la cuelgo Pero no la llevo Así que eso también Es a laburar Pero bueno Quiero desbloquear Todo lo que pueda Al 100% Para transmitírselos A ustedes Y mejorar el canal Así que Yo todos los días Me estoy experimentando Un poquitito más En lo que son las motos Y vengo a traerles A ustedes Por ejemplo Un video de Willy Si yo ahora estoy Haciendo Willy Solamente la levantando Y la estoy colgando Como el otro Yo no te puedo hacer Un video haciendo Willy ¿Entienden? O sea Si te hago un video Es porque Realmente sé Lo que estoy hablando Y sé lo que estoy haciendo A ver ¿A cuánto estamos De la General Pass acá? En la General Pass Empieza a picotear todo Yo la verdad que Me colgué hablando Bastante con ustedes No estoy viendo tanto el video Pero creo que Estoy bastante adelante De los chicos Eh O no 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 estoy adelante Los chicos No estamos bien ahí Eh Me despego La General Pass O creo que ahí Lo estoy esperando Creo que ahí Lo estoy esperando Pasa que bueno Miren O sea Uno de mis Fuertes es Marejar como el culo Eso ya lo saben ustedes O sea Yo cuando Está la La El giro A General Pass Desde el acceso Norte a General Pass Había un tráfico Que no se imaginan No quiero seguir Espoileando Porque van a verlo ahora Pero ahí es cuando Yo saco una ventaja De la re puta madre Y me envía la mierda Porque ellos Son pilotos de verdad Ellos No hacen Las pelotudeces Las banquineadas Y las giladas Que hago yo Bien Esos son pilotos No el que hace Las cosas ilegales Hay que saber hacerlas Pero no hay que hacerlas Todo el tiempo gente Porque si no Los doble moral Los boludos Que ven estos videos Y dicen No pero la constitución No pero la ley Dice que Tenés que ir Atrás de un auto A 40 Y no podés sobrepasar Yo la verdad Que no soy Políticamente correcto Me chupa la p*** Lo que opinen Los que ven eso Los opinólogos Que ven los videos Y me comentan eso La verdad que Escucho más de 10 comentarios Diciendo lo mismo Y es como que ya Es parte de mi No Ya cuando no Un comentario de eso Ya creo que ya Ni los respondo Pero Ahí Se me está acercando Alguien Creo que es Diego Ahí venimos Una marcha tranquila De hecho estoy con Una sola mano Nunca una sola mano Y siempre guantes Gente Ven Yo no soy No soy políticamente correcto No estoy dando el buen ejemplo Pero soy esto Gente No voy a hacer A caretearla Para quedar bien Con todo el mundo Yo soy esto En ese momento Estaba yendo sin guantes Y estaba yendo Con una mano Sola En el manubrio Está mal Está terriblemente mal Pero bueno No es que digo Uy estoy con la GoPro Voy a poner los guantes Voy a poner las dos manos En el manubrio Y voy a pasar el peaje Atrás del gordo Con los distintos telepases Para que quede bien No gente Yo la verdad Que ando como si no tuviese la cámara Ni me estoy dando cuenta Que estoy haciendo algo Para la cámara Y si les gusta bien Y si no les gusta Tienen un millón de youtubers Correctos Que hacen observaciones diarias Todos los domingos Y nos pueden ir a ver A ellos Bien Eso es lo único que saben Es insultar a los demás Y ir a 40 Atrás de un auto O en los puntos ciegos Para tener más horas De visualización Y mejores clips Y más insultos Así que bueno Ya saben a quién ir a ver Ahí salía a General Paz No, todavía no Esa era la de Florida Más adelante Bueno, acá se empieza A picotear el tránsito Me encanta Porque esto es como un podcast ¿Bien? O sea Ustedes tienen una ruteada de fondo Pero yo les estoy hablando De diversos temas No solamente de la ruteada Así que me gusta Me gusta esto que estamos haciendo La verdad que Espero que quede bien Ok Acá ya empiezo a hacer Todo lo que me van a barriar De hecho Si tengo que hacer algún clip O algo para TikTok O alguna red social Va a ser seguramente De esta parte Porque es la que Es la que más se va a viralizar ¿Entendés? Porque solamente Los virales son los que Hay boludos barriándote Así que bueno Esta va a ser la parte Que voy a subir a TikTok Seguramente No la parte hermosa De toda la ruta Sino esta estupidez Que estoy haciendo acá Porque sé que va a ser La que mejor éxito tiene Gente La verdad Que es una mierda Si es una mierda Pero las redes sociales Funcionan así Bueno, acá Ya Saco mucha ventaja Del grupo Porque El tipo andando mecha Sin miedo al éxito Panquina Y de todo un poquito ¿Cómo se le da el Quiñone? Y se entra por todos lados Para mí es un 6500 Yo no No siento la diferencia Gente Es un Es un Perdón Es un 050 Es un twister para mí No veo diferencia Bueno ¿Por qué me voy a ir Para la izquierda? Cuando hay cerrucha No lo piso Me tiro para la izquierda Y bajo cuando lo paso ¿No entienden? ¿Ven? Cerrucho Ahí me tiro para la derecha Porque ya lo pasé Cuando vuelva a ver cerrucho Que me tiro de vuelta Para la izquierda Y así O sea No voy a hacer que Labure más la amortiguación O No voy a ser pelotudece Yo cuido las cosas Esta moto la cuido El twister no lo cuido tanto La famosa banquina Más de uno acá Está buscando mi patente Me va a boquear La verdad Siganla chupando Seguimos 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 Ahora entramos A la General Paz Mi preciada General Paz La conozco Como la palma De mi mano Acá estaba muy trabado Esto era un Domingo Muy trabado estaba Voy a tomar un matecito Mientras No creo que suene Muy sexy El matecito En el audio Pero bueno Lo voy a poner igual Bueno Acá Le empiezo a mandar Creo No tengo muy buena misión Así que me paro En la moto Empezamos Empezamos a pasar Vamos a llegar A la Shell De constituyente Hay un blooper En la Shell De constituyente Están mis esferas destacadas Que dice Ratas Hay un blooper Nos sentamos Había un olor a mierda Ahora cuando llegamos Terrible Gente Teníamos un sorete Un sorete entero Arriba Abajo de la mesa O sea En mi puta vida Vi algo así Y encima Hice una historia Y dice Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Está ayer Está ayer Está ayer Y está el sorete ahí ¿Cómo se mueve el 500 viejo? ¿Qué onda? Es una bicicleta Es un avenzo Boludo No parece una moto Acá no había accidente Ni nada Había una salida Que estaba muy congestionada Que era la de Tecnópolis Bien Había un show Muy interesante En Tecnópolis No sé si tocó la renga Pero tocó el chaqueño Para vecinos Los nocheros Y supuestamente Escuché que iba a tocar la renga Y estaba hasta las manos Ahora la Shell Que yo voy a parar Van a ver que está hasta las manos Totalmente O sea Era un caos Por eso no estuvimos tanto tiempo ahí Encima que teníamos un sorete Abajo de la mesa Hasta que lo limpiaron Y todo Que nos rescatamos Diez minutos después Que teníamos un sorete Abajo de la mesa Arriba de la mesa Abajo 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 Gente Se entiende Acá bueno Me intento meter un poquitito Para esquivar este caos De mierda De hecho Estoy metiendo bien Yo la verdad que no corrí Mucho peligro acá En general paz Yo de hecho no corrí tanto peligro ¿Ven? O sea Si bien mi forma de manejar Es mala No estoy teniendo situaciones de riesgo Gente ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque yo sé lo que estoy haciendo O sea No es que me mando a filtrar autos Con una moto que no conozco Con un territorio que no conozco O sea Si empiezo a pasar autos Es porque sé lo que estoy haciendo ¿Ven? Yo mi vida la valoro más que nada En el mundo Y la cuido más que nada En el mundo Bueno Ya a veces que tomo riesgos de más Y soy bastante inconsciente Pero bueno O sea No quiero morir gente O sea No quiero morir Me encanta Quiero seguir andando motos De acá Hasta que tengo 85 90 años Bueno Esta parte es media densa Primero porque yo tenía que encargarme De conseguir lugar Y No sabía si las motos Porque no vi tantas motos Había ahí Ahí adelante había un par de motos Pero Nada Yo pensé que iba a haber más Y pensé que estaban del lado de atrás Pero Me confundí Porque No Y encima después Ahora me mando a la ilegal Ahí estoy parado la moto Para amortiguar Las Lo que tal es A burro Ahí se deja la moto Ahí atrás donde están ellos Pero O sea Está Es una posición de mierda Para dejarla Se te pone uno atrás Y como la sacas Y tal Cosito Es que Sacar el La rejita esa Que se armó Con los conos Y pasar Pero Es un poco incómodo Ahí yo Pensé en dejarla Y digo No Y digo No Acá no están las motos Bueno Voy a volver allá Al lugar visible Así cuando vienen los chicos Me ven Que nada Los chicos vienen ahora En 10 minutos Más o menos Los recae a palo No mentira Eh Saqué la ventaja ahí En donde estaba todo cortado Donde estaba todo el tráfico Bueno Busco lugar Pienso en dejarla ahí Pero digo No Como que no veía ningún lugar bueno Ven Ahí Yo la dejo atrás De todas esas Harley Que hay ahí No No la puedo sacar Si se me pone la moto atrás Porque esa rejita De los De los conitos De esos que ponen ahí Ahora Los voy a Voy a dejar acá Y voy a Esperar a los clives Creo que me va a fue un puchito Acá tranquilo Ven Dudo tanto Si entrar ahí Pero digo No Después Como la saco Se me pone Cae un grupo de motos Acá Atrás Me ponen 500 motos atrás Y como hago Les voy a decir Que me la corran Yo la verdad Que no conocía Mucho también Esa Shell Igual Conozco más La del lado de enfrente Bueno Acá Me saco el casco Y Nada Fue un puchito Hasta que le rompí Esta parte es re densa Bueno No lo voy a cortar Voy a dejárselos Hasta el final Pero Suscríbanse Acorrense Denle like Síganme en Instagram Los quiero mucho Ahí Ahí vinieron los pibes Y ahora van a ver Mi inseguridad De que no quería dejar La moto En ningún lado En ningún lado La quería dejar Miren 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 O sea Para mí todo Era una mala idea Gente Literal Me van a decir Que la deje ahí Con ellos Y yo no digo No No me gusta Y vuelvo a salir Para atrás En contramano Adentro de una Shell No estoy yendo A contramano En la General Pass Y vuelvo a buscar Y vuelvo a buscar un lugar Por allá atrás No, no Esta es inseguridad plena Es toda la inseguridad Que no tuve Andando arriba De la moto Pero la tengo ahora Para estacionarla Bien O sea Ningún lugar Era bueno Para mí Subirla ahí Al pasto Era malísima idea Para mí Encima de que nada No, no, no No me apetecía Lo más mínimo No Ahí Diego Le mandó Sin miedo Al éxito El gordo La va a dejar ahí Crean No No, el gordo Creo que la termina subiendo Si mal no recuerdo Y me dicen Que la deje ahí Al costado Pero no La dejo ahí O la subo Primero que estacionarla ahí Si el del Clio Este Se va Ya toca mi moto Y mi moto cae Y cae la del gordo Y cae Esto Es todo Mal Así que yo Lo que voy a hacer Esto Tranquilamente Yo lo podría recortar Gente Lo voy a dejar Porque para mí Es una situación Graciosa Bien Las cantidades de vueltas Y la cantidad de inseguridad Que estoy teniendo acá A comparación de Lo que tenía andando en la moto ¿Dónde la quiero dejar acá? Bueno Acá la termino dejando en un lugar En el mejor lugar Básicamente que había Para dejar una moto No es ese Van a ver que ahora De vuelta Mirá Me bajo de la moto Y digo Che la dejo acá Y pienso todas las probabilidades De si alguien puede venir Tocármela No Porque yo digo No Pero si sale alguien de allá No Esa es una mala idea ¿Qué hago? La dejo en el mejor lugar Que la podría Haber dejado cualquier moto Gente Tardé Me costó mucho Me costó demasiado Pero pudimos encontrar El mejor lugar Para dejar la moto Que había en ese momento En la gel De Tecnópolis Lado Riachuelo Lado provincia Yendo para Riachuelo ¡Ay! Mi patete Lo tengo que tapar Ok Y bueno Hasta acá el video Gente Ahora me voy a juntar Con los chicos ahí Vamos a ver Que comemos Todo No les voy a dejar Los loopers Adentro de la gel Donde vemos El pedazo de mierda Y todo Así lo van a ver Ustedes a Instagram Los quiero mucho La verdad Estamos creciendo mucho Y nada Los amo ¿Eh? ¿Estás subido? Si pero Pongo el mierda para abajo Pero por la duda Es un pesado Yo estoy muy chiquito No es incómodo No es incómodo No es incómodo maniobrarla abajo La subida si Pero puedo bajar No estoy acostumbrado El tornado Lo manejaba mejor que esta Abajo Lo movía mejor Esta no Encima el tornado Se me caía Y me mataba Para aquí Esta no Entonado Se sucede Claro No igual La rica Ya puedo Lo recién ¿Qué pasa gente? Ajá Ya no sé No sé No Nice No aparte ¡Gracias!